¡Suscríbete al canal! 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 voy a trabajar en tiempo quiero más cómodos es el de nuevo lo puedo tengo que podar voy a dejarlo pero quiero volver mucho heis y go go message llegue ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau jago! ¡Guau emang dilahirkan untuk jadi Thai! ¡Jadi Thai! ¡No pejar emang! ¡Guau jago anjir! ¡Ya, ya, ya! ¡Good job! ¡Good start! ¡Good start! ¡Calm down! ¡Calm down! ¡Calm down! ¡Good! ¡Loncat 2x! ¡Loncat lagi! ¡Cuman gua bingung nih! ¡Sama gua mati! ¡Bisa ngasih! ¡Mati anjir! ¡Guau nggak bisa mancat lebih tinggi daripada Duri! ¡Tai! Ini Duri, ini namanya ¡Ni anjing! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau jago guys! ¡Bengsek! Ini baru stack 1 loh guys, enggak sih? Jadi stack 1 dan stack 2 ini sementara tidak lalu gampang, jadi gua skip stack setiganya anjing. ¡Guau jago men! ¡Jangan remehin gua! ¡Lu jangan remehin gua guys! ¡Guau itu jago! ¡Guau itu jago! ¡Guau itu jago! ¡Guau itu jago! ¡Guau! 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 good let me think, let me think something kalau gue loncet ke sini, enggak mungkin kalau gue turun dulu, terus loncet dua kali, susah genta ini en ada jalan lain apa ya? engangangan engangangangan haning Ob gue jago gue emang jago terus kemana? oh gue harus oke 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 fine gue udah mulai mengerti guys oh 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 yo 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 y yo quiero saber y así he pues y e un 2 Oh Yo he bueno yo pero no la fuerza está muy preparada wow 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 i am good i am good okay guys wait con asaltec las un poco en el hoguco y ya y ya y ya y ya y 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